Entonces, y ahora vamos a iniciar las cuatro siguientes, que en el capítulo correspondiente vienen bajo el título de Principios de invariancia de norma en teorías de campo cuánticas. Entonces, voy a poner el resumen del capítulo. Es la teoría dinámica del campo electromagnético de Maxwell es invariante bajo transformaciones espaciotemporales de Lorentz y bajo transformaciones de norma de los potenciales electromagnéticos. Esta contribución sirve de guía al público lector para conocer las historias sobre el papel del principio de invariancia de norma en la formulación y desarrollo de las teorías de campo cuánticas, que han permitido entender las interacciones electromagnéticas débiles y fuertes entre las partículas elementales. Específicamente, la electrodinámica cuántica, la teoría de campo de Jan Mills, la dinámica cuántica electrodébil y la cromodinámica cuántica, que desde luego es la teoría de las interacciones fuertes. Y también se describen intentos de gran unificación. La unificación electrodébil precisamente describe de manera conjunta la interacción electromagnética y débil. La gran unificación trata de incorporar también las interacciones fuertes. Pero esa todavía no ha fructificado. Bueno, entonces, para situar el tema que nos toca hoy, vamos a hacer una revisión de lo que dijimos en conexión con la dinámica electromagnética y también la dinámica cuántica. Entonces, la teoría electromagnética de Maswell ha sido el ejemplo de una teoría de campo clásica, invariante bajo transformaciones de Lorenz y bajo transformaciones de norma. Estas últimas determinan la conservación de carga eléctrica y justifican que la radiación electromagnética no tiene masa. Esas dos características vienen de la invariancia bajo transformaciones de norma. La transformación de norma en la mecánica cuántica consiste en un cambio de fase de las funciones de onda, el cual corresponde geométricamente a rotaciones en el plano complejo. Si ustedes hacen girar esto 90 grados y luego 45, el resultado es el mismo si primero lo hacen con 45 y después con 90. Hay conmutabilidad. Esta propiedad sigue operacional en el caso de la electrodinámica cuántica. Pero en las otras tres vamos a ver que ya no ocurre. Entonces, la electrodinámica cuántica también nos va a servir como punto de referencia para entender lo que es novedoso en la descripción de las otras interacciones. tales rotaciones conmutan entre sí y forman el grupo unitario en una dimensión se le llama U1 tiene un solo parámetro que sería el ángulo de rotación y que se dice es un grupo abeliano. existen grupos en los que las transformaciones no conmutan entre sí y a esas se les llaman grupos no abelianos. Bueno, en esta contribución se bosquejan las historias sucesivas del papel de la invariancia de norma en la formulación de las teorías de campo cuánticas sobre las interacciones electromagnéticas débiles y fuertes de los en los núcleos en la formulación de las teorías de campo cuántica electromagnéticas débiles y fuertes en los núcleos atómicos y partículas elementales los campos de Young-Mills el modelo de unificación electrodébil la cromodinámica cuántica y modelos de gran unificación. Es lo mismo que dice el resumen pero de manera más detallada. Entonces ahora ya entramos al tema que nos toca hoy que es la electrodinámica cuántica. Entonces en inglés la abrevian como QED Quantum Electrodynamics y hereda las propiedades clásicas del campo electrodinámico de Maxwell descritos en la introducción. incorporando las propiedades cuánticas del campo de radiación incluyendo las propiedades de momento angular intrínseco de 1 en unidades de h barra y paridad negativa para los cuantos del campo de radiación que son los fotones caracterizados como bosones porque tienen spin 1 spin entero en general. y las propiedades cuánticas del electrón y de su antipartícula el positrón con cargas más menos E respectivamente masas iguales ME spin 1 medio en unidades de h barra momentos magnéticos iguales de un magnetón de Bohr y que obedecen el principio de excursión de Pauli. Nada más para detallar lo que se llama la conexión entre estadística y momento angular. las partículas que tienen spin entero satisfacen la llamada estadística de Bose Einstein en tanto que las que tienen spin semi entero satisfacen la estadística de Fermi Dirac En particular la estadística de Bose Einstein requiere que sistemas de partículas idénticas queden descritas por funciones de onda que son simétricas bajo el intercambio de dos cualesquiera de las partículas del sistema En contraste la estadística de Fermi Dirac requiere que partículas a las que se les llama fermiones porque obedecen la estadística de Fermi Dirac estén descritas por funciones de onda que sean antisimétricas bajo el intercambio de dos de las partículas esto significa que la función de onda o el estado del sistema debe de cambiar de signo cuando se intercambien dos de ellas también esto se traduce en el principio de exclusión de Pauli para los fermiones que dice que la probabilidad de encontrar a dos fermiones idénticos en un mismo estado cuántico es cero y esto se puede implementar representando las funciones de onda como un determinante que se llama determinante de Slater en el que vamos a considerar en cada va a ser el baño la chicharra del baño ¿no? sí 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 entonces este si ustedes tienen un determinante el primer renglón va para la partícula uno en los estados vamos a decir A B C N y el segundo son los mismos estados pero para la partícula dos y luego para la partícula tres y luego para la partícula enésima el determinante tiene la propiedad de que si intercambian dos renglones ¿qué le pasa? cambia ese y si este tiene dos renglones iguales ¿cuánto vale? cero ahí está el principio de la discusión de palabras dos los renglones no pueden ocupar el mismo lugar ¿ok? para los bosones existe la contraparte del determinante cuando calculan el determinante tienen que formar todas las combinaciones ¿verdad? de los elementos de cada renglón y de cada columna entonces tienen que hacer las permutaciones si son permutaciones nones le tienen que poner un signo menos ¿verdad? y si es un número o par de permutaciones se quedó con signo positivo un objeto que se llama un permanente tiene exactamente las mismas combinaciones pero a todas les ponemos el mismo signo y por lo tanto cuando intercambiamos como están todas las combinaciones nada más estamos intercambiando un término con otro y esto ya se satisface la estadística de Bose ahí está ¿ok? entonces en el caso de la electrodinámica cuántica vamos a considerar la interacción entre electrones mediada por el intercambio de fotones un electrón puede viajar en el espacio-tiempo emitir un fotón y otro electrón que viene se encuentra con ese fotón en el espacio-tiempo al ratito ¿verdad? y en el lugar que le toque y lo absorbe en estos procesos de emisión y de absorción se está emitiendo energía y cantidad de movimiento y el otro electrón lo va a agarrar entonces este es el mecanismo de interacción en la teoría en las teorías de campo en este caso es entre electrones electromagnéticamente mediadas por el bosón intermediario que es el fotón pero eso lo vamos a ver repetido en las otras tres dinámicas del campo de Young y Mills del campo de unificación electro débil y en el intercambio de los llamados gluones en la cromodinámica cuántica entre quarks o quarks y anti quarks entonces este eso es la parte preliminar bueno ya ya lo dije entonces pero ahí lo pueden ustedes leer en esta teoría la interacción entre los electrones se describe a través de la emisión y absorción de fotones su formulación inicial fue implementada por Heisenberg y Pauli en 1927 Dirac y Fermi la aplicaron en la aproximación de teoría de perturbaciones a primer orden para explicar las transiciones radiativas en sistemas atómicos en 1928 Dirac propuso la ecuación cuántica relativista lineal con la cual se explicaron las propiedades del electrón en particular su spin un medio y su momento magnético de un magnetón de Bohr que implica una razón giromagnética de dos porque la razón giromagnética es la razón del momento magnético al momento angular como el spin es un medio entonces le toca una razón giromagnética de dos entonces explicaron las propiedades del electrón y se anticipó la existencia del positrón como su antipartículas ambas partículas fueron detectadas en experimentos con rayos cósmicos por Anderson en 1931 en estos experimentos se tiene una cámara donde las partículas van a describir o en una placa fotográfica van a dejar sus trazas pero la película está bajo la acción de un campo magnético entonces bajo el campo magnético las cargas con signos opuestos van a describir trazas en un sentido y en el otro y van a tener densidades de ionización iguales si es que son partículas que tengan la misma masa y la misma carga entonces en las fotografías de Anderson vio este tipo de evidencia de que eran un electrón negativo y un electrón positivo en los años 30 cuando la electrodinámica cuántica se quiso extender para cálculos de teoría de perturbaciones a segundo orden se encontró que los resultados eran divergentes fue precisamente Oppenheimer quien estudió esto a mediados de los 30 entonces cuando quiso calcular las cosas los elementos de matriz le daban infinito esto tiene que ver con dos cosas asociadas al vacío electromagnético y al vacío para los electrones y voy a decirlo brevemente el campo electromagnético se puede modelar como una colección de osciladores pero desde luego se trata de una de osciladores cuánticos y nosotros sabemos que el estado más bajo de un oscilador armónico tiene una energía que es h entre dos multiplicado por la frecuencia y esto ocurre para todas las frecuencias que es desde luego puede ser un continuo y aunque fuera discreto va a tomar un número infinito de valores entonces resulta que si ustedes quisieran calcular la energía de ese estado en que este no hay fotones visibles porque estamos en el vacío de todas maneras se tiene una energía que se llama de punto cero pero esto es la integral sobre todas las frecuencias de hf por df y eso es un infinito el origen de los infinitos está asociado a eso en el caso de la ecuación de Dirac las soluciones se tienen para la partícula para las partículas libres a partir de mc cuadrada porque es una descripción relativista entonces si no se mueve la energía más baja que puede tener es mc cuadrada y así se mueve pues a eso le agregan la energía cinética y si es partícula y si es partícula va a tener todo el continuo pero aunque la ecuación de Dirac es lineal resulta que tiene soluciones para energías positivas y también para energías negativas entonces se tiene energías a partir a partir de menos mc cuadrada y todos los valores que le siguen para abajo y existe lo que se dice la brecha entre mc cuadrada y menos mc cuadrada que es 2mc cuadrada la energía en reposo de los electrones es punto 511 mega electronvolts entonces si tomamos dos de esos entonces tenemos 1.022 mega electronvolts y entonces ahora vamos a considerar el estado de vacío el estado de vacío es aquel en que no hay ningún estado electrónico con energía positiva ocupado aquí arriba recuerden que estamos haciendo una este variación de energía en el eje z y entonces está la brecha y luego está de menos mc cuadrada hasta menos infinito desde luego este Dirac dijo si esos estados no estuvieran ocupados pues entonces todos los que están aquí arriba pues iban a decir pues nos vamos allá abajo y entonces él definió el vacío electrónico como aquel en que todos los sistemas de energía negativa están ocupados cada uno con una carga negativa y si suman el número infinito de ellos pues van a tener una carga negativa infinita asociada al vacío y también una energía negativa infinita cuando empezaron a hacer teoría de perturbaciones era esos estados que tienen que entrar como estados intermedios al hacer teoría de perturbaciones a segundo orden o mayores que iban a estar trayendo sus infinitos ok este por cierto menos mc cuadrada se dice que es el la superficie del mar de dirac utilizando la extensión del mar de fermi constituido por los niveles de energía y el último que está ocupado está definiendo el nivel de la energía de fermi ahora es muy interesante porque con ese vacío que tiene una infinidad de electrones ocupando esos niveles entonces pueden decir ah pues ahora yo voy a utilizar radiación electromagnética con energía mayor que 1.022 mega electron volts y entonces lo que voy a lograr es hacer una transición de uno de los de allá abajo a uno de los de aquí arriba que no está ocupado y entonces ya voy a tener aquí arriba un electrón que bajo la acción de un campo eléctrico se va a mover en una cierta dirección pero vamos a ver el comportamiento del agujero que quedó allá ese agujero viene a ser como una carga positiva debe de haber conservación de carga allá abajo tenían menos infinito pero si subieron una para acá entonces allá abajo les quedó menos infinito más una que fue la que se subió pero entonces eso es lo que utiliza Dirac para decir los agujeros en el mar de Dirac tienen un comportamiento como de positrones y estamos aquí describiendo el proceso de creación de pares entonces este pero no me voy a meter podríamos hablar todavía mucho más de esto y entonces el problema es que entonces en los 30 quisieron hacer teoría de perturbación de segundo orden y las cosas no funcionaron porque salían infinitos y qué hacer con esos infinitos entonces 20 años más tarde de cuando Heisenberg y Pauli formularon la primera versión de la electrodinámica cuántica es como en los tres mosqueteros 20 años más tarde hubo una reformulación y los actores en esta reformulación fueron Tomonaga Schwinger Feynman y Dyson el mismo Oppenheimer desde luego cuando empezó la segunda guerra mundial fue cuando Fermi hizo la primera reacción de fisión en la cancha de squash de la universidad de Chicago y de ahí después ya hicieron el proyecto Manhattan para elaborar la bomba atómica y entonces la mayoría de los físicos se fue para allá entre ellos estaba precisamente Feynman y Feynman le dio dolor de cabeza al general que estaba a cargo de eso este pero pero aún más importante que eso es que para después de la guerra que terminó en el 45 y la gente ya trató de regresar a la normalidad hubo resultados experimentales que fueron cruciales para esta segunda vuelta en la formulación de la mecánica de la electrodinámica cuántica entonces es lo que se describe a continuación entonces fue a fines de los 40 cuando nuevos resultados experimentales contribuyeron a la reformulación de la electrodinámica cuántica por Tomonaga Schwinger Feynman y Dyson dice efectivamente Lamb y Reterford encontraron que los estados excitados 2S un medio y 2P un medio en el átomo de hidrógeno que de acuerdo con la ecuación de Dirac deberían de tener la misma energía es decir estados degenerados en realidad están desplazados entre sí y ellos midieron este desplazamiento utilizando radiofrecuencias esto estuvo conectado también con el desarrollo del radar durante los cuarentas y entonces esas técnicas se pudieron incorporar para estudios espectroscópicos y por otra parte según la ecuación de Dirac el momento magnético del electrón y del positrón es exactamente igual a 2 ahora estos dos efectos lo que se llama el corrimiento LAMP y la razón giro magnética del electrón que en vez de ser 2 es 2.002 y le han seguido cifras decimales en la actualidad llegan más allá de la onceava o doceava cifra decimal entonces el problema que se planteó fue por una parte si vamos a aplicar electrodinámica cuántica cómo nos deshacemos de los infinitos con los que se encontraron este Oppenheimer y los otros desde la década anterior pero más importante podemos o no podemos calcular el corrimiento LAMP y la anomalía magnética del electrón entonces vamos a contar el complemento de la historia las mediciones de Cush y Foley mostraron que es como un milésimo mayor o sea el 2 era lo predicho por Dirac pero el medido por Cush y Foley en átomos alcalinos fue de 2.002 es el milésimo del que está aludiendo ahí Tomonaga Schuinger y Feynman desarrollaron cada uno su propia versión de la QED para calcular esas diferencias finitas implementando el llamado método de renormalización para mostrar que en cada orden de perturbación hay contribuciones infinitas pero que se cancelan entre sí entonces es así como se resolvió el problema de los infinitos que había encontrado este Oppenheimer entonces no fue cuestión de decir nada más calculo una si una te da infinito pero si ves toda una familia de ellas puedes reconocer que todas ellas van a ser infinitas pero tienen signos opuestos y se van cancelando entonces este perdón tú estás calculando diferentes elementos de matriz cada uno de ellos es infinito pero unos vienen con signo positivo y otros con signo negativo y entonces esos se cancelan entre sí ok entonces este y la reunión original fue en Shelter Island en el 47 y ahí este vino la plana mayor incluyendo a Dirac a Bohr a Pauli y los que estuvieron más activos fueron por una parte los grupos experimentales y estaban ahí también Schwinger y Feynman Dyson estaba también de visita en Princeton o había venido ya a trabajar a Princeton Tomonaga había estado trabajando en Japón después de la guerra con el país ocupado este pero para 48 hubo una segunda reunión que fue en otro lugar en la primera también estuvo Vete y entonces al regresar de Shelter Island a Nueva York y luego tomar el tren de Nueva York a Cornell que era donde estaba este Vete en el tren sobre como se dice una un sobre hizo un cálculo aproximado y quedaba bien el orden del corrimiento Lam pero Lam mismo también hizo sus cálculos para comparar contra sus experimentos bueno el caso es que cuando se reunieron de nuevo quienes traían resultados nuevos eran Feynman y Schwinger por la parte de los que habían estado en la reunión anterior pero cuando llegó Oppenheimer dijo me llegó esto de Tomonaga en Japón y entonces resulta que Tomonaga y Schwinger utilizaron los mismos métodos que eran un poco los tradicionales pero Feynman a esas alturas ya se había inventado una forma alternativa de la mecánica cuántica por el método de integrales de trayectoria y entonces este él también ya había inventado su método de cálculo a través de gráficas de Feynman que son simplemente reglas para calcular los elementos de matriz en las diferentes órdenes de teoría de perturbaciones y entonces con eso pudieron decir efectivamente este es el valor de la anomalía magnética utilizando un desarrollo de potencias en la constante hiperfina ok entonces este entonces voy a dar lectura simplemente de lo que sigue entonces el punto importante es que Tomonaga Schwinger y Feynman desarrollaron cada uno su propia versión de la electrodinámica cuántica para poder calcular esas diferencias finitas implementando el llamado método de renormalización para mostrar que en cada orden de perturbación hay contribuciones infinitas que se cancelan entre sí el papel de Dyson consistió en mostrar la equivalencia de las tres versiones las dos primeras podrían decir eran formas diferenciales en contraste con la de Feynman que era con integrales aquí nada más para ilustrar lo que cada quien consideró que era su propia versión pongo los títulos de los trabajos de cada uno de los tres primeros autores entonces sobre una formulación relativísticamente invariante de la teoría cuántica de los campos ondulatorios esa es la de Tomonaga la de Schwinger destaca precisamente lo que nos interesa en esta serie de conferencias sobre la invariancia de norma y el otro efecto es polarización del vacío que voy a discutir un poquito más en un ratito y de parte de Feynman fue enfoque espacio temporal a la electrodinámica cuántica entonces respectivamente para destacar los papeles de las invariancias de Lorenz y de Norma en estas reformulaciones por las cuales recibieron el premio Nobel de física en 1965 y la cita cuando se otorgó el premio Nobel fue por su trabajo fundamental en electrodinámica cuántica con consecuencias de sembrado profundo para la física de partículas elementales el trabajo de Schwinger fue importante porque él ya anticipó lo que posteriormente iba a ser la unificación electrodébil y esto lo mencionaré en la penúltima conferencia 10 años antes a los experimentales se les dio antes porque fueron los que motivaron la parte teórica y entonces en el 55 Lamb y Cush recibieron el premio Nobel correspondiente por sus descubrimientos sobre la estructura fina del átomo del hidrógeno y por la determinación precisa del momento magnético del electrón la física atómica desde que se inició la mecánica cuántica fue el terreno donde se desarrollaron las ideas principales de la mecánica cuántica pero en la electrodinámica cuántica también este qué horas son 10 para la 1 10 para la 1 me voy a permitir hablar sobre núcleos y spin isotópico 5 minutos nada más nada más para preparar el terreno para la plática de la siguiente semana que es sobre el campo de young mills cuyo título es conservación de spin isotópico e invariancia de norma de spin isotópico entonces por eso sí quiero adelantar el concepto de spin isotópico esto se dio en conexión con el descubrimiento del neutrón como uno de los componentes de los núcleos atómicos en 1932 este y entonces una vez que se reconocieron protones y neutrones como componentes de los núcleos ya se pudo continuar el desarrollo de la física nuclear y también iniciar el estudio teórico de la física nuclear porque con anterioridad se había pensado que los electrones podían formar parte de los núcleos pero cuando se formuló la mecánica cuántica se vieron objeciones a que los electrones pudieran ser componentes de los núcleos entonces el neutrón fue descubierto e identificado por Chadwick en 1932 encontrando que su masa es ligeramente mayor que la del protón también se reconoció que el protón y el neutrón son los componentes de los núcleos atómicos por los que comparten el nombre común de nucleones nucleones son partículas que forman parte de los núcleos esto se refleja en la notación para representar a los núcleos se utiliza el símbolo del elemento químico abajo y a la izquierda se le coloca el número de carga que se identifica con el número de protones porque cada protón tiene una carga de uno y a la derecha se coloca el número de neutrones n cada uno de ellos tiene una masa de uno y un piquito en unidades atómicas de masa y la suma de z más n nos da el número total de nucleones que se llama a este que se representa con la letra a porque viene a ser también la masa aproximada del núcleo y en consecuencia también del átomo en unidades atómicas de masa desde luego son las pequeñas desviaciones con respecto a S1 las que son importantes para entender los procesos de reacciones nucleares o de ligadura en los núcleos Z es el número de protones n es el número de neutrones y A es el número de nucleones Heisenberg propuso que además el neutrón tiene spin un medio desde luego es neutrón porque no tiene carga eléctrica y entonces Heisenberg dijo yo voy a proponer que estas partículas si nos olvidáramos de la interacción repulsiva colombiana entre los protones los neutrones y los protones están trabajando casi al parejo eso se ve si identificamos los núcleos estables más ligeros entonces desde luego está el hidrógeno uno es simplemente el protón pero se tiene el deuterón que tiene un protón y un neutrón y se tiene también el tritón que tiene un protón y dos neutrones entonces con eso ya cubrimos lo que se llaman los isótopos del hidrógeno porque isótopos porque se encuentran en el mismo lugar en la tabla periódica pero en la tabla nuclear los distinguimos porque cada uno tiene un número diferente de neutrones la tabla nuclear es simplemente una gráfica de número de protones contra número de neutrones y entonces el deuterón le toca el lugar uno uno este a entonces Heisenberg propuso que el protón y el neutrón juegan papeles similares en la composición de los núcleos bueno y debo de agregar y más arriba está helio dos dos cuatro aunque también hay un helio dos uno tres y ahí arriba este no hay berilio siete no hay litio este el litio es tres cuatro pero luego está el el berilio no hay berilio cuatro cuatro el estable es berilio cuatro nueve y luego para el boro si es uno que es cinco cinco diez para para los once pues no pueden ser iguales para los nones pero para el carbono el carbono estable es el carbono doce el carbono trece también es estable pero no hay hay carbono once pero que es radioactivo este y hay carbono catorce que también es radioactivo para el nitrógeno es nitrógeno catorce con siete protones y siete neutrones y nos la llevamos así entonces por eso Heisenberg dijo bueno yo voy a tratar a los protones y a los este neutrones como si fueran un doblete de spin isotópico y estaba usando la terminología de el spin de Pauli verdad para describir spin un medio y la conexión que hizo y entonces dice juegan papeles similares en la composición de los núcleos y si se desprecian los efectos de la interacción electromagnética se les puede asociar una propiedad intrínseca común que llamó spin isotópico que vale más un medio para el protón y vale menos un medio para el neutrón pero si lo combinan con un medio de A entonces para el protón tienen un medio más otro medio nos da uno que es su carga pero para el neutrón tiene spin hacia abajo es menos un medio que con el medio de A nos da cero el spin isotópico cuenta el número de estados de carga que tiene su sistema nuclear el deuterón viene de asolitario tiene un protón y un neutrón pues sus espines isotópicos se acoplan de tal manera que el espín isotópico neto es cero la multiplicidad sería dos temas uno que dos por cero más uno es uno hay un solo estado de carga que es el deuterón no hay ni di protón ni di neutrón entonces es lo que se explica ahí efectivamente el nucleón puede existir en dos estados de carga Z1 para el protón y Z igual a cero para el neutrón ambos con A igual a uno si se les asocia el espín isotópico T igual a un medio las posibles proyecciones son TZ más menos un medio entonces sus cargas respectivas tienen la forma común Z igual a un medio de A más TZ y ahí están los ejemplos que les mencioné hidrógeno 3 y helio 3 forman también un doblete de espín isotópico y para el helio 4 es solitario entonces T igual a cero y ahí están también el hidrógeno 3 y el helio 3 que constituyen un doblete de carga pero eso se extiende a través de toda la tabla periódica y entonces ya llegué a donde quería porque precisamente la pregunta es ¿y por qué se conserva el espín isotópico? y entonces Young y Mills dicen porque hay un principio de invariancia de norma pero el espín isotópico involucra tres operadores T X T Y T Z de rotaciones que no conmutan entre sí la teoría de Young y Mills es para álgebras no conmutativas bueno entonces les agradezco su atención no sé si hay preguntas ¿sí? cuando habló usted acerca de Marge Dirac que eran todos estos electrones que ocupaban las energías negativas y luego se utiliza el proceso de renormalización pero para segundo orden de perturbaciones y superiores pero en el principio en el segundo orden de perturbaciones tendremos que considerar todos los estados toda la construcción de todos los estados que sufren el mar de Irán son los estados intermedios por así decirlo pero en el proceso de renormalización nos quitamos esos estados intermedios para que ahora sí nuestros cálculos sean finitos y no tengamos problemas de las divergencias mira al final de cuentas esas diferencias finitas si te hubieras seguido como lo hacía o como lo quiso hacer Oppenheimer estarías teniendo los infinitos pero es como cuando tú tienes algo que lleva infinitos es muy importante de si tomas el límite en qué momento tomas el límite ok entonces precisamente de hecho no calculas sino que te das cuenta cuáles son los que podrían dar infinito pero vas a tener alternancia de signos entonces esos son los que dices y dices me deshago de toda esta colección o si quieres te lo pongo de otra manera estas dos colecciones van a darnos cero es eso ok alguna otra pregunta para mí no me quedó muy claro por qué no puedes hacerlo del spin isotópico para dos neutrones y para dos protones si tienes un protón y un protón que van a hacer entre sí repelarse pero lo que sucede es que las fuerzas nucleares son dependientes de spin y el spin isotópico ok y además son fermiones y recuerda dos fermiones no pueden ocupar el mismo ok alguna otra pregunta no bueno pues les agradezco si Tania en caso de que si conmultaran y que no fuera los campos de Young Mills ¿se encajaría dentro del esquema de Feynman o o no hay posibilidad de que conmulten en ninguna teoría no 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 las rotaciones perdón las rotaciones no conmutan ni clásicamente ni cuánticamente cuando es en tres dimensiones ¿si? entonces en estas cosas lo que ocurre en física clásica aparece también en física cuántica y al revés algunas cosas de física clásica se han reconocido en física cuántica primero y después ya deciden hay que examinar lo clásico entonces ahí está retroalimentación ¿y en los sistemas perturbativos y no perturbativos en el primer no lo perturbativo es un método de cálculo ok el sistema físico es el sistema físico ahora a veces se puede encontrar soluciones este elegantes cerradas analíticas pero en otras no y entonces ahí tienes que recurrir a otros métodos ¿y para por ejemplo encontrar lo más exacto todo o sea se tiene que siempre mandar como infinito o podemos ver algo de física desde el primer término desde el punto de vista de simetrías este si identificas un conjunto de operadores que conmutan entre sí generalmente vas a poder encontrar una solución analítica ¿verdad? pero si no tienes tal conjunto de operadores o de cantidades dinámicas entonces ni modo tienes que recurrir a métodos aproximados digo eso ocurre en gravitación newtoniana ¿no? el movimiento alrededor del sol sí todo el mundo pero si ya quieres tener el movimiento de los dos planetas ¿verdad? ¿y cómo se descubrieron los otros planetas utilizando teoría de perturbaciones ¿verdad? porque estaban comparando cómo se debería de mover si no hubiera vecino entonces así es cómo se descubrieron Neptuno y Plutón en su momento ok bueno pues muchísimas gracias y espero que podamos seguir la próxima semana está programado en la Amoskali en la sala Leonila Vázquez ¿ok? ¿a la misma hora? ¿perdón? ¿a la misma hora? a las 12 jueves a las 12 esa es la hora que escogimos para el semestre y este hay otra actividad en la Amoskali hoy y de por sí habíamos ya escogido este lugar la última también nos toca creo en este lugar porque no estaba contemplada por el corrimiento que ha ocurrido bueno pues muchísimas gracias gracias